Bonnie, una ternera recién nacida, vivía con su madre en una granja en el estado de Nueva York. Cuatro meses después de su nacimiento, algo sucedió que cambió su vida para siempre. Su madre era una gran vaca lechera y Bonnie también tenía un gran potencial para convertirse en una campeona. Sin embargo, un gran infortunio ocurrió cuando el dueño de la granja murió repentinamente de un ataque al corazón. Los parientes del hombre decidieron vender la granja con beneficios, incluyendo las vacas adultas y los animales jóvenes. Dos camiones llegaron a la granja a principios del verano y las vacas fueron cargadas y llevadas lejos. Bonnie se dio cuenta de que nunca volvería a ver a su madre. Determinada a no ser llevada al matadero, huyó al bosque. A pesar de los intentos de las personas por capturarla, Bonnie era muy cuidadosa y terminó convirtiéndose en una habitante del bosque. Algunas personas comenzaron a buscarla, preocupadas por su supervivencia en invierno. Cazadores holandeses fueron especialmente llamados para cazarla e instalaron una cámara de vigilancia donde se encontraron rastros de vacas en la nieve. Sorprendentemente, descubrieron que Bonnie había encontrado amigos, todo un rebaño de ciervos salvajes, con los que buscaba comida y se defendía de los depredadores. El rebaño de ciervos acabó convirtiéndose en su familia. Un granjero local, Becky, decidió capturar a Bonnie y llevarla a su granja. La alimentó con heno y golosinas, y poco a poco se fue acostumbrando a su presencia. Eventualmente, comenzó a confiar en Becky y se dejó capturar. Ahora, Bonnie es una vaca feliz y saludable que ha dado a luz a un ternero. Vive en una granja cómoda y tiene suficiente comida. Al principio actuó como una salvaje, pero pronto se acostumbró a la vida tradicional de las vacas. Gracias por mirar. Suscríbase al canal para ver más historias interesantes y deje un comentario compartiendo su opinión sobre esta historia.